BTS está formado por siete miembros, RM, Suga, Jin, J. Hope, Jimin, V. y Jungkook. BTS, que debutó en 2013, ha tenido un éxito vertiginoso en la industria coreana y a nivel mundial. Han sido buenos cantando, rapeando, bailando y en el escenario. Desde el principio han crecido con los ARMY, por lo tanto su mensaje cambió con ellos. Desde el hip-hop hasta el emo-pop, pasando por el EDM y el pop brillante, han recorrido un largo camino. Actividades de BTS. En las últimas nominaciones a los premios MTV VMA de este año, el exitoso tema Seven, con Lato, de Jungkook le valió una nominación a Canción del Verano. Esto marca el segundo año consecutivo de Jungkook en la carrera, después de convertirse en el primer solista coreano en ganar el visto bueno en la misma categoría el año pasado por su colaboración Left and Right con Charlie Puth. Gracias por ver el video.